A mí me pasa que por ahí cuando viajo a mi casa, a mi ciudad natal en La Pampa, y paso los camiones que van con tubos hacia el sur, y ahí veo los protectores, ahí me acuerdo de que eso lo diseñé yo, digamos, ¿no? Y ahí uno se acuerda, o vas con alguien al lado y decís, mirá, y el otro te mira como yendo. Y uno sabe porque está señalándolo y sabe lo que hay ahí, digamos, y lo que le puso.